La distancia entre los dos es cada día más grande De tu amor y de mi amor no está quedando nada Sin embargo el corazón no quiere regresarse A escuchar el triste adiós que sea tu retirada No te haya sido ya pedazo de mi vida Si aguanté la soledad recuérdame un poquito Porque yo supiste amar derecho y sin mentiras Y te voy a recordar por Dios que es muy bonito Déjame algo de recuerdo, una lágrima y un beso Y un cachito de tu pelo De mí no te lleves sano porque ya lo tienes solo Yo soy tuyo, solo tuyo La distancia entre los dos es cada día más grande De tu amor y de mi amor no está quedando nada Sin embargo el corazón no quiere resignarse A escuchar el triste adiós Y que sea tu retirada El amor no está quedando nada